Si Ah ya Panecitos Santísimos Gracias por visitar Shamsham Cam Y que a través también se conecta en JoyTerm, en Facebook y en Twitter Estoy acá con mi canal Osvaldo Salinas Como estas bueno Jejeje Ya estamos acá listos verdad Si ya estamos casi listos No preparados Y que vamos a hacer? Nos vamos a hacer reír a la gente un chingo Si Si No por lo que pasa por mi misma Osea por lo mismo Si Y bueno pues, mas que nada esta es una probada Jeje close Jeje donc Osea de El Más que nada de De lo que vamos hacer Previo a los shows Pásense Güeros hadeán Gracias.